¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la canción Fui Muy Poco Para Ti de Star Band. Esta canción está con la puesta de los diferentes acordes. La menor, sol mayor, do mayor y mi mayor. A continuación, la explicación. Bueno mis amigos, para esta canción vamos a empezar acá, miren. Miren, vamos a empezar acá. Pasamos. Seguimos. Pasamos con el mambo, miren, vamos a lo siguiente. Una vez más, miren. Miren, acordes. Empezamos en la puente. A, do, a mi, a la, lo mismo. Mi. Miren, aquí pueden hacer unos arreglitos que es pam, 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 y de una. Y de una te volviste enamorar. Miren, aquí pueden hacer unos arreglitos que es pam, 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 pam. Y repetimos. Y repetimos. Y repetimos. Y esto es. 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 Y esto es.